...de periódico a lector del peligro, y en esto sí yo le doy todo mi crédito y mi admiración a Marluja. Muchas de las culpas las tienen los medios técnicos, porque manipulan. Pero la culpa de todo lo tiene, a mi modo de ver, es el perfector. Dice Marluja que se siente delante del televisor, con los brazos abiertos, y dice, aquí estoy yo, manipúlame, engáñame, todo lo que tú quieras. Entonces, se conecta esta droga al televisor, y entonces el tipo está dispuesto. Dime, entonces una persona, un emisor que quiera vender unos productos, si no se va a aprovechar de ese señor que está indefenso. No porque, como dice Marluja, que los aparatos técnicos estén embrujados, o que los medios estén embrujados y me engañen. No, 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 la culpa muchas veces la tiene el inconsciente alumno. O, pero evidente, que se deja en manos, como en la iglesia del cura. Como si fuera una forma de expresión, diciendo, usted haga lo que quiera de mí, piense usted por mí, actúe usted por mí y démelo ya masticado. Que yo me lo voy a tragar sin juicio crítico, sin poner en duda lo que tú me estás haciendo, sin asimilar los datos que tú me estás dando, es decir, dispuesto totalmente para una manipulación. Si ustedes van a ser tecnólogos, para mí mi mejor consejo que yo le daría sería este. No domestiquen. Adviertan al alumno, adviertan al perfector, que tiene que ser un crítico fuerte, que tiene que ser un crítico hasta despiadado de lo que tú estás diciendo, precisamente para ponerlo en común. Y ojalá que en nuestro mundo el televisor o el narrador o el que está hablando por televisión dijera, por favor, un momentito, lo que yo le voy a decir a ustedes es digno de que usted lo julguen. No se traguen todo lo que yo le voy a decir, porque yo lo estoy diciendo. ¿A qué se debe esto? Porque la tecnología ha adquirido tal relieve que lo que tendríamos como fe tecnológica. Si usted se pregunta, la experiencia es fácil de comprobar. Ustedes preguntan a un campesino, a uno que tiene poca formación o poco juicio crítico, de una noticia, pero usted cómo cree eso, si es una mentira. No, 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 no. Eso lo he visto en el periódico. Lo dice el periódico. Lo he visto por televisión. Lo han dicho por televisión. Lo han dicho tal... Señor, pero es que aunque sea por televisión, aunque sea vaya a ver este en el periódico, póngase en la posibilidad de que a usted le estén engañando. Póngase en un fijo crítico. Y entre ustedes, estudiantes, mucho más. Para mí, un estudiante que no tiene un fijo crítico, que no critica al profesor, yo le aconsejaría que no lo siguiera estudiando. Porque es que se está creciendo a imagen y semejanza de la idea suya que es el profesor. Y yo soy un profesor común y poniendo una persona normal. Por último, como tema de conversación, yo le estoy evocando muy globalmente temas de conversación, que sería lo interesante parar con ustedes. Por último, es la conciencia o la parte ética que tiene que tener el tecnólogo, no solamente de aprender todo el mecanismo, no solamente de la utilización de los medios para proporcionar una educación más humana, más dialogal, sino la responsabilidad que uno tiene de, como un apoyo a un docente, a un profesor, de proporcionarle estos códigos, estos elementos técnicos para poder, sobre todo, formar este juicio crítico. Entonces, la parte ética del tecnólogo tiene que ser, a mi modo de ver, muy clara. La tecnología, por muy buena que sea, no puede estar sobre la persona humana. El respeto total, absoluto, a como dé lugar del respeto del perfector, llamémosle alumno, la utilización de unos medios para una formación, un aprendizaje, no puede conllevar una mediatización del modo de pensar del alumno, no puede ser domesticado una ética de la tecnología que está siempre por muy debajo de la dignidad de la persona humana. Por eso le he repetido varias veces la necesidad que tiene el tecnólogo de conocer que es la persona y a veces hasta donde sea posible. Toda la tecnología de educación, de la formación de perspectivas, la formación de conciencia, la formación de ser personas responsables en su sociedad, porque, díganme ustedes, qué ética puede tener un profesor, un tecnólogo cuando está educando para un país que no existe, para una ciudad que es ideal, para un país que no se consigue hoy día en ningún sitio, que está dándole una educación que es totalmente, no extranjera en el sentido de distinta nación, sino totalmente aislada de los problemas del país. por eso a mí no me gustan las personas que dicen que el estudiante tiene que ser estudiante químicamente puro. Bueno, y los problemas políticos, y los problemas religiosos, y los problemas sociales, y los problemas que están ocurriendo de cada día, o es que esto es un fanal de cristal que ustedes educan aquí y cuando salen a la calle se lo quitan y es un mundo totalmente distinto, ¿qué injerencia tiene los problemas que hay en la calle, en el aula? Entonces, son unos problemas para el mismo deber ético que uno no puede soslayar, que uno tiene que afrontar. ¿Política en la universidad? ¿Y por qué no? en el sentido de política de participación, en el sentido de política de ser un ciudadano íntegro dentro de su propia patria. ¿Problemas económicos? ¿Por qué no? Pero si lo estoy sufriendo, si es parte de mi vida, si es parte de mi experiencia, problemas humanos, religiosos, morales, ¿por qué quitarlos de la clase? Yo creo que les estoy fastidiendo demasiado, ¿no? Entonces, sería cuestión de abrir un diálogo, no preguntas y respuestas, porque eso es que ustedes no habría ningún problema de que me pregunten a ver si sé y no sé nada. Prefiero el diálogo, que ustedes me cuenten, me digan, que ofrezcan una perspectiva de lo que ustedes piensan. O sea, pónganse cada uno aquí y entonces podremos dialogar, porque este monólogo ha sido ya muy largo. ¿Qué les parece? Buenos días. Usted estableció que es más importante establecer las características de la audiencia que para entonces determinar el medio con el que usted va a llevar su mensaje. A ver si puede determinar o abundar más en el tema. El hecho de que la publicidad se gaste en tanto dinero en el estudio psicológico del perfector se demuestra de lo importante que es saber cuál es el público al que va el mensaje. por otra parte, debe ser un hecho evidente de que si no fuera tan importante las empresas que están buscando dinero, no le interesa la educación, sino el vender un producto, no gastarían tanto dinero en saber qué características tiene el perfector. Segundo lugar, un argumento mucho más humano, la persona humana, tanto el emisor como el perfector dentro de una concepción si lo quieres cristiana, es lo más importante. No hay nada en el mundo que pueda valer más que la persona humana. Entonces, la necesidad de conocer al perfector te va a acomodar el mensaje que tú tienes, el medio, o sea, lo moldeable, es el medio que tú estás utilizando para respetar a esa persona, para llevar el mensaje a la persona, no como en la manipulación, que lo más importante es el medio de engañarte. Entonces, yo sé tu característica, el ejemplo que les ponía antes, si un profesor o ustedes en tecnología que sabe perfectamente los problemas que tiene el alumno, que sabe que no es el día más propicio para explicar a una clase, es preferible perder ese día, tú ves muchas veces en la clase que los alumnos están inquietos por lo que sea, olvídate, no hay que perder el tiempo. Entonces, la necesidad de conocer al perfector, primero por todo el mecanismo y el proceso de comunicación, en el cual el perfector juega, no como el punto final, sino como el punto intermedio en el cual se va a dar el diálogo. Por eso no acepto que haya posibilidad de educación sin un...